Bueno, nosotros hemos venido trabajando para la unidad de los diferentes sectores sociales, gremiales. Hemos avanzado, falta todavía. Aspiramos a tener una central única de trabajadores y lo vamos a alcanzar. Esta movilización de hoy es producto de toda esa unidad que hemos trabajado. Una sola movilización, un solo mensaje. Ha significado la presencia masiva del magisterio, ha significado la fuerza del magisterio, ha significado que el magisterio despierte y el magisterio dice que todos aquellos decretos que privatizan la educación, que golpean la estabilidad laboral, nosotros vamos a ir por eso. Nosotros decimos, si hay una ley que es violenta y un derecho del maestro, ahí vamos a estar. Y hoy estamos demostrando que el magisterio unido y el pueblo unido va a recuperar los derechos que hemos perdido. Hemos estado en una pelea de sordos. El Estado no quiere escuchar que tiene personas guardando prisión sin causa alguna. Ni uno solo de ellos ha sido sentenciado. No ha recibido ni absolutoria ni sentencia condenatoria. Llevan 485 días presos en condiciones infrahumanas, en un limbo jurídico prácticamente, donde el Poder Judicial tiene mucha dilatoria y no liberan a estas personas. Hemos estado exigiendo que haya una ley de amnistía o que sencillamente el Poder Judicial falle, pero que estas personas salgan de ese limbo judicial en el que se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!